Gracias. 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 Hola. en todo y y y y hay 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 Sí, tenemos 11 students. Ma'am? A tiempo para llegar ustedes. Ma'am? Ma'am? Ma'am, ¿hay que de comida en la Universidad? ¿Qué? ¿Podría la Universidad en la Universidad de Molecule Biología? Con la Universidad de la Universidad, ¿verdad? la y 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 el álido sin si 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 Entonces les hayamos en las dos paradas de la prueba, que los dealing con inflamatoria, tan inflamatoria, y los los servicios de query que se han utilizó en antagonismo y y podemos utilizando las dos partes de la prueba. Las cosas originales, ¿qué son los aspectos? en la primera vez que no se trata de la gente en la gente en la gente en la gente en la y 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 x en el form gene therapy has become powerful alternative system for delivering therapeutic gene products specific designated issue of the musculoskeletal system moreover this method may provide higher and more constant concentration of the protein at the therapeutic side the purpose of this review we can't get into it may be better than you different clinical right which is biological factors use over your bone morphogenetic proteins use over your body which is basically growth factors which are proteins which are made from the minority so this is basically bone morphogenetic proteins which are which are the bone to the regeneration of the body or the muscle loss which are the regeneration of the body y y y y y y y y la la el 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 que la proteína para que la proteína conciencia de que la proteína conciencia de que la proteína tiene que usar y esta en una específica de esta esfera Что es nuestro primer paso de proceso de proteína selecta y tu mera second step que va a dar a la vida nosotros que la vida a la vida que la vida de la vida de la vida y nuestro nivel de la vida es los pero la primera vez que estuvimos con el el número de mas con que y todos los días y ahora ya se lo sacería y ahora ya ya se la 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 eficiente taken up and express myself and development of an efficient method for introducing a therapeutic gene into the target sense so it's gonna obviously intake the link you can take vectors use cut in vectors gene pool inside technically back the suit and the vectors are mostly dota what a viral and non-viral the most common and of this way to insert DNA into wholesale is a by way of virus and a process from transaction virus to true insert the ring to this process for transaction transaction basically is my boy the genetic material is a genetic material that we insert the virus gene to the virus gene insert the body with para que no yo a mara jim ombra para para el que ya que es proceso de virus que el inicio de la gente para transitario de para que se em i deus para poder de gente de la piel because de nuestra life cycles de la transfer of their own genes into the infected cells es que disordante bien porque ya que de y 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 Yeah So the first is the chronic disease, rheumatoid arthritis. Most common disease today is the most common disease in the proscioloskeletal system. When the joints start from the joints, the inflammation occurs and the swelling occurs. Pain is a lot of much pain. y 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 que es muy importante y en coloco y reo dejas tiene STEM e Interestin because de no all y us docas I infiltration information de sarah more process b online ne ses well some maybe geometria process with information articular car gel region maybe matrix breakdown maybe but also have natural antagonist loquin kay against natural antagonist to be van tay Hello to say Interleuken en un antagonista proteín de venti out human nitrosis factor receptor fusion protein jv antagonista ya que te indones que se competir te que yo a competition me que hay que yo ya que es verdad que esto es así es que efectos que hay que como hubo obviamente con petición me juelo pudo a bien en un tokenista en un tokenista que hay que esto es que es que y 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 la 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 es 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 ¿Infections? ¿Infections? No, no. ¿Infections? No. Infections no significa así. No significa aseptic. Encontra cualquier sitio, en cualquier sitio donde hay microorganism. ¿Qué hay microorganism? ¿En microorganism? ¿Vacterias, virus, fungles? ¿De acuerdo? ¿Qué hay? ¿Qué hay pequeñús raise? ¿Inf Bremen? ¿Inventa entonces? ¿En Screw Infection? ¿Infections? ¿Infríme? Esucti. ¿Infríme ¿Infríme? yo que y y y y y y y y es esta cosa y y y y y Cytokines involved in the Cytokines released during this process and use osteoclastic destruction of bones, Currently there is no approved drug therapy to prevent and inhibit prostatic osteolysis. But Genes therapy similar to that or described for Rheema Tide Arthritis offers noble possibilities in the treatment of aseptic losese. en los con y Osteoporosis is typically treated by the long-term repeated administration of anti-resorptive agent. Interleukin-1 has been identified as one of the osteoclastic cytokines involved in the development of osteoporosis and therefore it was logical to assume that blocking the action of interleukin-1 may have therapeutic potential. Now, we will block it, because it is the effect of osteoporosis in the process of osteoporosis. Cytokines, if you have read the topic of the methodology, you will know that the pro-inflammatory es la gente de la gente de la gente de la gente que me hagan en dono carrie de la gente en la gente y que no se puede decir que la gente de la gente porque la gente de la gente citocines. So, Inflammation ko start keren go. Complementary DNA in coding the human interleukin-1 receptor antagonist was injected intramedullary to over-requemized mice. Yeh, ismeh ki gai, inhohne used kia. Quantitative histomorphometric analysis show that interleukin-1 not just arrested bone loss leakinis ke kushe disavvantages yahaan pe. So, ismeh bone loss johai, wo usko kia pati in the same case result in supranormal bone yeh doonoh chizhe isne dekhi leakinis ke saath disavvantages ae madhub usne bone loss ko bhi arrest kia khatam kia or johai bone density increase ki leakin disavvantaged kia te the protective effect of interleukin-1 gene was not restricted to bones receiving intrametullary injection of the vector siraf ushi bones ko effect ni kia baakye bones to hain goh bhi effect to me but according all bones that were evaluated other study showed that gene therapy with human recombinant osteoprotogen reverse established osteopenia is over-requemized mice by inhibiting osteoclastic aapko pata nai bone me different cells ho te osteoclast cells ho te moh kya kate bone ki breakdown kate 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 johai en la pune sucia es y y y y y y y y con que bueno en el video hay regenerate y ahora mismo que un poco a 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 poco y hay muchos casos en el clínico de prácticas de disabilidad y es no suficiente suficiente para la gente con que se me suficient no los y 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 as well as need for sufficient amount of bone for spongeboblasti in many cases of spine fusion are reconstructive bone surgery recent advances in understanding the biology of bone healing have led to identification of many growth factors abis me which may make ya sari disorders we have mostly inflammatory antagonist use these repair regeneration is this maimou kiya use karen ga growth factors kya kya kertte kisi bhi sel ko regenerate kareneva help kertte on ki mitosis mitosis ki hota sel division sel division ko increase kertte y 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 de luchin 1s art dnf deceptor endogenes anti-catabolic anti-inflammatory effect and are particularly useful in the treatment of chronic regenerative and inflammatory joint diseases in some way to join disease of yet to us now anti-inflammatory endogenes used to do it. Basically, there are three approaches and three approaches to how many cartilage repair can see induction of chondrogenesis. es 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 y 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 en el y en el lector ectopic fundrogenesis in the ligament and para articular tissue as well as osteophyte formation of the joint margins ya no wo ectopic kia hooté ectopic koi bhi chiz hooté que ecto uski required site hooté kisi bhi chiz ki ecto hotel kisi or site peja ke shuruo gayamne bone regeneration excipto niti liekin usne ka hi or ja ke bone regeneration shuruo kar di to go bone extra banna shuruo ho gayamari body me is this is my cartilage ko effect kiya is therapy ne kye ke usma ectopic growth shuruo kar di thi is this joint margin extra joint margin banna shuruo ho gaye due to this therapy such side effects were not observed with diffused y ecto direct agar intraarticular cartilage bhi kiya y ecto diffused and systemic may be kiya gya to usmae side effects joe ho minimise hooghe te with diffused intraarticular distribution of insulin like growth factor insulin like growth factor ke saath joe hai wo minimise hooghe which made it a good candidate for direct gene therapy with synovial lining as potential target essentially in like growth factor joe who use ke jaarein for the treatment of articular cartilage other drawbacks of the direct approach include the fact that the direct intraarticular injection of adenoviral vectors has been found which limit the duration of transgene expression and interfere with the desired restorative process due to the mentioned of checkers a cell mediated gene transfer approach jay vector ke through tha joe vector ke through hamna kiya because the difference idea website is liam ismae ex vivo gene therapy specific cells to choose karke usmae gene insert ki or pivosa joe do baara re-implant kiya due to the mentioned obstacles a cell mediated gene transfer approach combining the supply of appropriate care precursor cells with the stimulatory effect of transgenic growth or differentiation factors is the most common approach liekhi cell therapy to use ki jaa sakti ecto regeneration ke liya or specific growth factors to a wo b in use ki jaa sakti for gene delivery to the cartilage defects in this approach genetically modified cells can be administrated by simple injection of a tropical transplantation next meniscus 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 b effect ho sati hai doon lesion hoti hai usmae lesion in the in a vascular two-thirds of the meniscus do not heal well and are usually surgically treated it is known fact that various growth factors promote the synthesis of metrics by meniscus cells and thus they have the potential to argument feeling and thus they have the potential to argument feeling because of this may be the growth factors use kya sakti ecto healing ko joe hae wong increase kya gene therapy represents attractive alternative to our surgical procedure and is currently being investigated surgery ki chakha pya growth factors use kya sakti ecto gene therapy studies that investigated the feasibility of gene transfer to the meniscus confirm that it is possible to transfer genes to sites express them locally within the region of several weeks kya sakti ecto gene therapy various growth factors have a potential to enhance the native repair process in ligamentous lesions and gene therapy provide interesting delivery options for the these growth factors five growth factors have been best characterized during tendon healing kong kong se igf pgf egf pdgf and fgf all of them are significantly upregulated falling tendon injury and are active at multiple stages of the healing process kya sakti ecto gene therapy studies show that it is possible to transfer marker genes to tendons and ligaments by various invivo and ex vivo methods using various factors and functional studies followed shortly and the anterior cruciate ligament's factors by using the ligament which are gingers in the animal's skin and its qualific roles which have a very effective effect that we can use las degenerações es un jojo joint pain joint pain how to move degenerações heres degenerações 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 este este el disco de la ciudad de la poca de la gente toda la gente a 대한 olympia el ejercicio del detenido de enriquecu suffice de isle destornis en balance between these two process is therefore an amenable option to treat idt intervertebral disc degeneration exogenous gross factors is kere use kia jasa concept igf pgf bmp bmp 212 and op1 have been shown to transiently increase matrix synthesis that is also confirmed alligator levels of matrix metalloproteinases and inflammatory cytokines in gene-generated discs is that we will use a growth factor but because there is inflammation there is an inflammatory antagonist to be used gene therapy offers now new possibilities in transfer of these factors to the disc both in vitro and in vivo feasibility studies sure that it is possible to transfer marker genes to the disc salvean adenoviral vectors for the functional studies demonstrated that successful transfer of therapeutic genes of tumor growth factor upregulated synthesis of proteoglycans in vivo and in vitro tissue inhibitors is studies in vivo and in vitro tissue inhibitors use the metallic protein is enzymes in the infinite y 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